existe una historia en donde nuestro casuma la rompió de forma nacional y esta fue obligando al mismísimo rey del país de los casinos a solicitarle que se fuera a casa porque de lo contrario entre más tiempo permaneciera en este lugar la economía del lugar se vería en riesgo si te interesa su historia por favor acompáñame pues a lo largo de este vídeo el señor micael te piensa narrar estos hechos sucedidos en el volumen número 10 de la novela de cono suba así que empecemos el país de ver tenía un serio problema y este es que simplemente no tenían dinero para seguir financiando la guerra contra el ejército del rey demonio y esto se debió a que el rey del país vecino el país de los casinos el royal decidió cortarle sus apoyos financieros para financiar su campaña de guerra ante esta tan desesperada situación el rey de ver no se le ocurrió una mejor idea que ofrecer a su hija la princesa iris en matrimonio he de advertir que en volúmenes anteriores casuma había desarrollado una profunda relación con la princesa del reino a tal punto en el que ella lo empezaba a considerar como su hermano mayor le decía onicha y en el fondo empezó a albergar sentimientos románticos por él un día una carta de iris la princesa llegó a los aposentos de casuma aunque darkness trató de impedir que la leyera por unos acontecimientos que sucedieron un par de volúmenes atrás no lo consiguió y al final el lord casuma logró leer absolutamente todas las letras que estaban escritas ahí para su desgracia al final ella le menciona que dentro de poco se iba a casar su prometido era el rey del país vecino y al leer esas horrorosas letras casuma que en el fondo albergaba un sentimiento de adueñación y adoración completa su hermanita como él la pensaba simplemente rompió esa carta y en furia se dirigió hacia la capital del castillo y bueno aquí vamos a hacer un increíble salto cronológico que será para otro vídeo de los acontecimientos de qué fue lo que pasó cuando casuma llegó a ese castillo la misión que recibió de rescoltar a la princesa el viaje que tomaron su estadía en el país de los casinos un gran y serio problema con las negociaciones el lord casuma engañando al rey del país vecino y finalmente al no obtener los fondos necesarios para continuar la guerra iris irrumpiendo en las puertas del castillo del rey derrotando a todos los guardias y finalmente llegando al salón del trono apuntando su hoja hacia el rey y declarando cuál es el monstruo más grande fuerte y poderoso que existe en el reino y que tenga la mayor recompensa de todas curiosamente este es un plus del próximo vídeo los berg es decir toda la descendencia de la realeza tiene un dicho si no tenemos trabajo si no tenemos dinero pues vamos a tomar las armas y nos dirigiremos a cazar la bestia más poderosa que encontremos pero esa será charla para otro momento el rey le dio el encargo de derrotar a un dragón que se había albergado que había hecho una mina de oro como su madriguera al devorar los preciados minerales su armadura o sus escamas empezaron a tornarse de color dorado y esto lo hacía una especie muy rara y poderosa pero aún así los berg la descendencia de la realeza son verdaderos monstruos acompañada con su séquito de darkness megumin aqua y kazuma se dirigen a emprender la casa de esta bestia y finalmente con sus grandes poderes chetados de overpower logran bajarse al dragón de un solo putazo aquí es como empieza la historia de cómo kazuma casi estuvo a punto de destruir la economía del país de los casinos finalmente a iris había derrotado al dragón y se llevó su cuerno de oro como prueba como trofeo para demostrar su gran hazaña y así entrando en el castillo alabarda y alardea sobre sus grandes triunfos quien más estaba impresionado era el mismísimo rey pues aunque éste estuviera en la cima del poder realmente seguía siendo un niño y éste al ver a una princesa de no más 11 años derrotar a un dragón la bestia más poderosa o de las más poderosas que existe en el mundo no pudo evitar sentir admiración anhelo como cuando un niño mira un superhéroe la intención era que a cambio de aceptar este trabajo el reino de el roger el país de los casinos debería restaurar su apoyo financiero hacia el país vecino para continuar su campaña de guerra con esto aires estaba confiada finalmente iba a lograr su objetivo pero antes de que el rey accediera a darle los fondos necesarios apareció el primer ministro este con un oscuro plan manifestó que este hecho era grandioso así que se le entregaría a la princesa y a su séquito un precio incluso mayor al de lo habitual por cazar a grandes bestias y así le dieron un saco lleno de monedas de oro pero aún así kasuma quien ya había aceptado increíbles recompensas en el pasado podía darle una estimación de cuánto dinero había en esa bolsa puede que fuera mucho eso era cierto sin embargo no era lo suficiente como para mantener la economía y la campaña de guerra de un país entero al sentir esa impotencia y que ella había arriesgado la vida suya y la de sus amigos para solamente obtener esto albergó desesperación sus ojos perdieron el color completo y aunque el rey estaba en desacuerdo el primer ministro no le iba a permitir soltar más dinero él quería disculparse profundamente con esta cazadora de dragones con esta heroína pero eso era todo lo que podía hacer en forma de tratar de calmar su conciencia la invitó a divertirse en el país a dirigirse a los casinos y apostar así quizás ella podría olvidarse de sus problemas temporalmente mientras decía eso la expresión de la princesa seguía bastante devastada desolación desesperación y frustración todas esas emociones empezaron a combinarse en sus expresiones pero el más preocupado de todos ellos era el mismísimo kasuma no podía soportar que su hermanita tuviera tal expresión por ende fingiendo como si no estuviera leyendo el estado del ánimo del aire habla directamente con el rey su alteza si me permite usted nos ha invitado a apostar en los casinos por favor podría darnos una invitación personal de parte suya hacia el casino que acepte las mayores apuestas posibles en preferencia uno del estado aunque al principio el rey pensó que mientras que su hermana se encontraba tan devastada él estaba pensando en apostar sin duda alguna esto es bastante despreciable pero dejando eso de lado él aceptó le firmó una carta dándole permiso expreso de la corona a que éste pudiera apostar en el casino más grande del país y así se fueron del castillo aún con una expresión bastante derrotada con excepción de uno solo en el camino hacia el lugar en donde se alojaban iris tenía una expresión vacía y de repente eso empezó a cambiar en tristeza y estaba a punto de llorar al ver los sentimientos expuestos de la princesa la primera en actuar fue megumin y le preguntó a kasuma si no tenía alguna especie de plan rastrero para darle la vuelta a la situación aunque esto le pareció un poco molesto a kasuma pues ellos daban por sentado de que cada vez que algo salía mal él podría solucionarlo realmente decidió ignorarle porque efectivamente él tenía un plan para darle la vuelta al asunto fijó su atención en la princesa con su mano empezó a acariciar su cabello y la miró con sus ojos llorosos y le dijo no te preocupes hermanita déjamelo todo a mí luego apuntando con su pulgar hacia su dirección le revela una gran sonrisa de confianza aunque taknes y megumin querían burlarse de la escena pues kasuma había dicho una frase tan cliché él decidió simplemente ignorarlas y empezó a ejecutar su estrategia maestra con todo el dinero que habían obtenido por la cabeza del dragón de oro y utilizando la invitación del rey hacia el casino más grande del país se dirigieron a apostar puede que este plan fuera bastante loco y de hecho es muy posible que no funcionara pero el gran protagonista que nosotros conocemos tiene una confianza increíble en su absurda suerte pensaba que si se trataba de él quien incluso la diosa de la fortuna que era su amiga y quien lo había bendecido podría hacer algo es más creo que en los juegos de azar le iría bastante bien una vez dentro del edificio la primera en protestar fue darknes lo miró con cara de decepción y desprecio oye tú qué estás planeando hacer hemos obtenido este dinero con grande esfuerzo y ahora tú lo vas a arriesgar todo en las apuestas pero aún así kasuma aún manteniendo su increíble confianza les pidió que confiaran en él se dirigió directamente hacia la recepción de toda la fortuna que había adquirido por ese dragón las cambió por fichas y después se fue al primer juego en el que iba a apostar la ruleta de los números aquella en la que empieza a girar y puedes apostar en un número en un color tomó un tercio de toda la fortuna que habían recibido y la apostó en un solo lugar en un solo color al principio darknes quien era la más preocupada no sabía qué expresión tomar aqua admiraba esto con incertidumbre y iris mantenía esperanza en sus ojos la ruleta empezó a girar y la pelota empezó a moverse finalmente por azares de la suerte aquella cayó en el color en el que kasuma había apostado y como la cantidad era inmensa empezó a aglomerar una gran cantidad de personas al ver este acontecimiento era como un gigantesco espectáculo en donde un solo hombre estaba apostando lo que una persona ganaría en toda su vida las reacciones del público fueron muy variadas asombro terror alegría euforia incertidumbre expectativa en el caso de darkness lo primero que sintió fue una especie de alivio y kasuma no se detendría ahí lentamente seguía apostando más y más bendecido por la fortuna misma su tasa de éxito era increíble era alocada las reacciones de darkness fueron consecutivas después de su segundo logro empezó a sacar una sonrisa irónica en su tercer logro empezó a jadear en el cuarto ya lo estaba empezando a tratar con respeto como si estuviera dirigiéndose al mismísimo rey de su país y luego de la octava victoria consecutiva ella se había vuelto completamente sumisa ante las órdenes de kasuma él le pedía cualquier tipo de cosa como por ejemplo que le traiga las bebidas la comida información de ser necesario e incluso liberarse de las pestes que lo estuvieran molestando al ver que kasuma tenía una racha de victorias tan consecutiva agua quien es conocida también como la diosa de la mala suerte trató de apostar en los mismos números que él daba quizás así para obtener beneficios pero por desgracia al momento en el que ella metía mano dentro de la apuesta kasuma perdía al ver eso él se molestó tanto que le ordenó a darkness sacarla del lugar y que no interviniera megumin tampoco era la excepción una niña bastante imprudente y molestosa pues ella siempre decía que tenían que apostar todo lo que tenían de un solo golpe inmediatamente pero esto también molestó a kasuma pues él es un hombre completamente como sería la palabra correcta decirlo prudente y la insistencia de la niña hizo de que él llegara un límite ordenándole nuevamente a darkness que se alejara del lugar después de pasar una tarde completa con cientos de victorias acumulándose el cruper empezó a preocuparse su expresión estaba perdiendo sangre y lentamente con un tono nervioso le decía señor cliente creo que debería parar pero esto a kasuma le valió tres hectáreas de verga utilizando el tono que él tiene cuando habla como una escoria empezó a decirle oye acaso tú no sabes quién soy yo sacándose de su cuello mostró dos pendientes el símbolo de la familia dástines y el símbolo de la familia sinfonía y empezó a exclamar como si fuera el hombre más importante del mundo oye ten en cuenta que soy una persona que está protegida por todos de las casas nobles más famosas del país vecino si me prohíbes apostar imagínate el lío internacional en el que te vas meter ustedes son unos desgraciados por más de que ven que una persona sigue perdiendo y perdiendo y perdiendo lo incentivan a apostar más pero en cambio cuando uno va ganando y va ganando y ganando y tiene una buena racha ustedes inmediatamente quieren cortarlo y partearlo del lugar es más miren lo que tengo aquí en mi bolsillo ahí kasuma les muestra la carta firmada por el mismísimo emperador sobre el permiso para poder apostar en este país y en este casino en específico entonces ellos no podrían simplemente echar a una de las personas respaldadas por dos casas de nobles y por el mismísimo rey tendrían que aceptar su propia desgracia si esto fuera un negocio privado podría sentir un poco de lástima pero como era del estado todos los fondos que él sacara de este lugar simplemente serían tomados directamente de la corona es decir que los únicos que llorarían las perdidas serían el príncipe o el rey sinceramente ya no recuerdo bien aquel mocoso si era príncipe o rey creo que es rey discúlpenme si estoy cambiando la terminología de aquí en adelante lo vamos a llamar rey por confusiones mías en recordar muy bien ese aspecto de la historia los fondos tendrían que salir del rey del primer ministro y ellos serían los únicos que llorarían finalizado el primer día casuma había obtenido un buen monto la recompensa que había obtenido por el dragón era quizás 10 o 20 veces más de lo que anteriormente tenía la más eufórica de todas era la misma agua de hecho ella decía señor casuma señor casuma mientras estemos en este casino te seguiré hasta el fin del mundo por toda mi vida pero el chico miraba a través de sus palabras engatusadoras le estaba empezando a susurrar el oído calentárselo con palabras dulces para ver si él le lograba dar una comisión una especie de dinero adicional extra para que ella se divierta pero nuestro muchacho no es ningún huevón él es listo él es astuto inteligente al ver esas palabras de agua simplemente le dijo no te voy a dar dinero por más que me elogies y agua se empieza a quejar pero bueno después de que termina el día y salen del casino casuma tenía un segundo plan muchachas vamos a hacer lo siguiente vamos a irnos completamente armados con nuestro equipo y armadura puestas y nos iremos a un callejón oscuro el plan era asegurarse de que personas delincuentes lo siguieran y finalmente efectuando su camino llegaría el momento en el que dos delincuentes se acercan y les dicen hey muchachos veo que tienen bastante dinero ahí si nos entregan todo no les haremos nada pero si se resisten van a sentir mucho mucho dolor al ver a estos dos delincuentes genéricos el que más se emocionó fue casuma pues su plan había sido completamente funcionable él dijo que van a atrapar a esos dos sujetos son matones contratados por el casino si los capturan y empezamos a drogarlos para que nos digan la verdad incluso podremos extorsionar al país para que nos den más dinero bueno drogarlos creo que me lo estoy exagerando realmente los iban a torturar los iban a obligar a confesarse pero así es como yo recuerdo la historia creo que lo habré leído mal en aquel momento todas las chicas de su grupo lo miraron de una forma horrible como si estuvieron delante de basura de escoria los matones al escuchar esas palabras aunque estaban un poco confiados lentamente empezaron a detallar a quienes estaban a punto de atacar en principio había una maga del clan de magos carmesí una raza de guerreros increíblemente poderosa y ahí su espalda empezó a sudar cuando se miraron las otras dos personas se percataron de sus atributos físicos cabello rubio con ojos azules sin duda alguna son de la nobleza del país vecino los ver guerreros de una descendencia increíblemente poderosa cuya sangre les permite rivalizar con los mismísimos héroes y finalmente una sacerdotisa del culto de axis famosos y caracterizados por estar locos de remate se dieron cuenta que a las personas que estaban tratando de asaltar me muero las personas que estaban tratando de asaltar no eran nada más y nada menos que monstruos bestias y al ver eso simplemente decidieron huir pero casma no los iba a dejar sacó una cuerda y los iba a atar con su conjuro de vain y les dijo atrápenlos no dejen que se escapen es más podrán utilizar los métodos que quieran incluso excederse de fuerza y si algo sale mal tenemos agua para revivirlos esas palabras fueron el ápice del miedo de los atracadores al escuchar la palabra resurrección y excederse podrían inferir de que deben ser necesarios los iban a matar y al sentir ese sentimiento de miedo verdadero emprenden a correr pero sus miembros de grupo realmente no movieron ni un solo dedo de hecho estaban anonadados por las palabras del muchacho decían de que de verdad estaba diciendo eso en serio de verdad estabas dispuesto a matar a esos sujetos solamente para extorsionar el país pero casma realmente al ver que sus palabras o su selección de vocabulario no era la mejor decidió corregirlo en ese mismo momento les dijo disculpen de pronto me estaba dejando llevar realmente no iba a hacer eso pensé que con eso los iba a asustar para que no tengamos que pelear y simplemente nos dijera lo que queríamos saber al final de la historia y no lograron capturarlos porque aquellos bandidos corrieron por sus vidas de una forma inigualable entonces saltamos al segundo día casma otra vez obtenía victoria tras victoria dentro de este casino y su recompensa que de por sí ya era gigantesca empezaba a crecer y crecer más hasta que llegó al punto de obtener beneficios ridículos el grupo del casino era el que más sufría después el mismísimo gerente trató de detenerlo en varias ocasiones diciéndole que ya no podía apostar que la cantidad de dinero que había obtenido estaba haciendo que sus superiores estén a punto de cortarle la cabeza pero esto acaso no le importaba le valía huevos sencillamente volvía a sacar los pendientes de la familia sinfonia y dástines y volvía a reclamar sus derechos como una persona importante quien había sido invitada a apostar en el país y de paso iba insultando de nuevo al gerente con la misma frase de siempre al momento de ver de que un cliente está ganando ustedes van a echar jodan se esta racha continuó por tres cuatro días y en el quinto los mismos funcionarios del banco tuvieron que decirle a casma que próximamente iban a cerrar las actividades por motivos de remodelaciones y ese tipo de cosas excusas para decir o no abrir y que esta bestia captora y robadora de dinero no pudiera ingresar en respuesta a esta actitud casma lo miró a los ojos y le dijo qué diablos crees que pasa aún estoy lejos de mi objetivo sencillamente yo me iré a descansar en el hotel y esperaré hasta que el casino nuevamente vuelva a abrir no me importaría esperar días semanas meses años incluso pueden tomarse el tiempo que quieran pero el momento en que abra yo estaré aquí obteniendo más y más dinero imagínense en el tiempo en el que esté cerrado cuáles serán las pérdidas que ustedes van a obtener señores al escuchar esas palabras sencillamente el corazón del gerente ya no podía más la cantidad de dinero que estaban perdiendo ya estaba empezando a rivalizar lo que el mismo estado le daba al país vecino para financiar la campaña de guerra entonces sin nada más que hacer decidieron recurrir a la corona el día después de aquel incidente antes de llegar al casino lo primero que encontraron era el emisario del castillo este los frenó en seco y les informó que el rey quería una visita una audiencia con este grupo tan particular y así todos se dirigieron al salón del trono para encontrarse al mismísimo rey postrado en forma de doguesa con su cabeza apuntando hacia el suelo suplicándole al mismísimo casma que se largue del país y vuelva a casa pues si seguía así sencillamente la economía del país no iba a poder aguantar y esa fue la historia de cómo casuma casi destruye la economía de un país solamente apostando si te gustó el vídeo por favor dale like me gusta y comparte este fue el señor micael y te deseo mi querido suscriptor una feliz noche adiós